Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Ojito porque te traigo una noticia muy buena sobre WAN-E7 y luego otra que no es tan buena. Bueno, es bastante mala porque todo hay que decirlo. La buena es que hemos tenido acceso a una filtración en la cual se detallan las novedades que van a llegar con esta actualización. Y se trata de novedades que van a afectar a todos los usuarios, es decir, que no son las típicas herramientas de inteligencia artificial que están reservadas a terminales de gama alta. Ahora, la parte que no es tan positiva es que WAN-E7 va a tardar en llegar mucho más de lo que imaginábamos. Ahora, para ser justos hay que decir que hay una razón de peso que parece justificarlo. Pero bueno, que no me voy a adelantar, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que parece ser que durante estas últimas semanas las filtraciones de WAN-E7 se han vuelto algo habitual. Seguramente recordarás que pudimos ver ya algunas imágenes de lo que iba a ser esta actualización. E incluso conocimos algunos detalles de lo que nos íbamos a encontrar en 2024. Pero bueno, de todo este tipo de cuestiones, que sepas que ya hemos hecho los vídeos correspondientes. Vídeos que si quieres ver, pues como siempre, te voy a dejar los enlaces en la descripción. El caso de lo que importa es que esta reada de noticias no va a terminar aquí, sino que en este caso nos hemos encontrado otra filtración que nos detalla los principales cambios estéticos que nos vamos a encontrar en WAN-E7. En este caso ha sido Ice Universe el filtrador que ha hecho esta publicación. Y yo sinceramente creo que es bastante fiable por dos motivos. Por un lado porque él es una persona bastante reputada dentro de lo que es este mundillo. Y la segunda de las cuestiones y la más evidente es que poco después de hacer la publicación, se vio obligado a borrar el pos original. Así que creo que la cosa está bastante clara. De hecho, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es repasar las principales novedades que nos podemos encontrar en esa publicación. Y como suele ser habitual, pues voy a empezar por el escritorio de tu teléfono móvil. Y aquí quiero arrancar con el rediseño de los íconos de las aplicaciones propietarias de Samsung. Algo que más o menos ya sabíamos porque ya se había filtrado anteriormente en varias imágenes. Pues bien, parece que toda esta historia se confirma. Y aquí nos vamos a encontrar un diseño que es cierto que es bastante similar, pero que a la vez tiene cambios notables frente a generaciones anteriores. De hecho, si te fijas en las imágenes, te darás cuenta de que los elementos gráficos por un lado son más grandes y por otro lado son más redondos, si es que esto tiene algún tipo de sentido. Otra de las cuestiones que parece destacar bastante es que van a ser compatibles con diferentes paletas de colores. Algo que a día de hoy era posible hacer con tu teléfono móvil, pero en este caso parece que va a guardar ciertas mejoras frente a versiones anteriores. Otra de las novedades que nos vamos a encontrar en el ámbito de los íconos va a ser un nuevo modo que va a ser llamado Bold. Y que básicamente lo que va a hacer es que en tu escritorio, tanto los íconos como los widgets como las carpetas pasen a tener un tamaño más grande. Algo muy parecido a lo que hemos visto en el caso de iOS 18. Otra de las novedades que nos vamos a encontrar van a ser nuevas colecciones de widgets que vas a poder utilizar en tu escritorio. Y esta es una de esas cuestiones que me parece bastante fiable, principalmente porque en cada una de las actualizaciones que hemos visto anteriormente siempre han añadido nuevos diseños a cada una de sus aplicaciones. Ahora parece ser que la cosa no se va a quedar solamente aquí y muchos de estos widgets también van a ser compatibles con la pantalla de bloqueo. Y ya que ha salido el tema de la pantalla de bloqueo, comentarte que aquí también nos vamos a encontrar un par de novedades que creo que son de lo más interesante que nos vamos a encontrar en One UI 7. Por un lado nos vamos a encontrar una nueva área en la parte inferior que nos va a mostrar todo tipo de información e incluso nos va a permitir controlar el teléfono móvil. Esto es algo que más o menos ya podíamos imaginar gracias a las diferentes filtraciones de imágenes que habíamos tenido anteriormente. Uno de los ejemplos más claros que habíamos visto era esa especie de widget que podíamos encontrar en la parte inferior. Un widget destinado a la batería que no solamente nos decía cuánto tiempo tenía que estar el teléfono conectado para llegar al 100%, sino que también nos daba información del cargador que estábamos utilizando. Ahora, como ya te podrás imaginar, parece ser que la cosa no se va a quedar solamente aquí, sino que este espacio va a ser compatible con otro tipo de widgets y de información. Imagínate que a lo mejor ahí tienes una especie de widget que te muestra información de tu correo electrónico, las llamadas, los mensajes y todo este tipo de historias. Además de todo esto, también parece que nos vamos a encontrar ciertas mejoras que van a afectar a todo el tema de los atajos, que yo sinceramente creo recordar que llegarán totalmente personalizables, pero quién sabe, tal vez con esta nueva actualización nos encontremos más herramientas o a lo mejor mejor compatibilidad con aplicaciones de terceros. Ahora, otro apartado que también va a contar con grandes novedades con esta actualización es el panel de ajustes rápidos y el centro de notificaciones. Y es que por un lado seguramente ya sabrás que contamos con un rediseño que si bien es cierto que es bastante continuista, a mí personalmente me recuerda muchísimo a lo que hemos visto en el caso de iOS 18. Y es que a lo mejor no es tu caso. Para mí personalmente tener los ajustes rápidos y las notificaciones separados en dos paneles diferentes es algo que nunca me ha convencido. No me ha convencido en iOS y no he terminado de entenderlo cuando muchos fabricantes Android han apostado por una solución idéntica. Más allá de todo esto que te acabo de comentar, también parece que nos vamos a encontrar algún que otro rediseño que va a afectar a ciertos menús o también a ciertas aplicaciones. Y es que parece ser que por ejemplo vamos a contar con un diseño y una interfaz que va a ser completamente renovada de cara a lo que es configurar el fondo de pantalla y los diferentes estilos que puedes configurar en tu teléfono móvil. Lo mismo nos va a pasar con la aplicación de cámara, que en este caso parece ser que la gente de Samsung le quiere dar una vuelta de tuerca para encajar la interfaz con el resto de cambios de diseño que hemos visto anteriormente. Por último también quería hacer mención a las nuevas animaciones que nos vamos a encontrar, porque sí, parece ser que todo el tema de las animaciones va a jugar un papel fundamental en esta nueva actualización. De hecho nos vamos a encontrar todo tipo de cambios que van a estar repartidos en prácticamente cualquier ámbito del sistema. Por ejemplo a la hora de abrir y cerrar aplicaciones, cuando nos llegue un mensaje emergente e incluso al desbloquear el teléfono móvil. Ahora, después de haber repasado las principales novedades que nos vamos a encontrar, toca hablar de esa noticia que no es tan positiva. Y es que como te comentaba al principio del vídeo, parece ser que el lanzamiento de One A7 va a ser algo más tardío que otros años. Y es que seguramente ya sabrás que durante las últimas semanas se venía rumoreando muy fuerte que el lanzamiento de la primera beta estaba a la vuelta de la esquina, es decir, que de aquí a un par de semanas seguramente serían muchos los usuarios que iban a poder acceder a One A7 en una versión preliminar. Bueno pues parece ser que con las últimas noticias la cosa ha cambiado bastante, y es que el lanzamiento de One A7 y en concreto de su primera beta se va a atrasar algo más de lo que todos querríamos. Ahora, para la tranquilidad de todos vosotros, os diré que existe una razón de peso que justifica esta decisión, y es que Samsung está trabajando en su última gran actualización antes del lanzamiento de One A7. En este caso me refiero a One A6.1.1, que como seguramente ya sabrás, es la actualización que acompañaba a los nuevos terminales plegables. Ahora, seguramente muchos me diréis, oye Antonio, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno pues resulta que durante los últimos días parece que también se ha confirmado que One A6.1.1 va a empezar a llegar a la gama media, y la parte más interesante de todas es que en este caso va a llegar con funciones relacionadas con inteligencia artificial. Así que, como te comentaba anteriormente, creo que la espera a One A7 puede merecer la pena. En fin, como puedes ver parece ser que la gente de Samsung quiere hacer un cambio radical a lo que es el apartado estético de One A7. Y yo sinceramente no sé si esto tiene sentido, porque creo que One A7 era una de las mejores capas de personalización que podías encontrar en el ecosistema Android. Es cierto que había algunos detalles que tenían que pulir, pero en líneas generales creo que habían llegado a un punto en el que había pocos detalles a mejorar. Ya os digo que en líneas generales no sé si me termina de convencer, pero habrá que esperar a la versión final para poder emitir un juicio. Ahora lo que quiero saber es qué opinas tú de los cambios que te he enseñado, porque sí, a lo mejor te pasa como a mí, y crees que todo este nuevo diseño pues no termina de encajar. O por el lado contrario estas primeras imágenes te han encantado y tienes muchísimas ganas de poder probar esta actualización. Ya sabes que sea cual sea tu opinión, pues como siempre, me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto, ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. El vídeo en el que hemos repasado de nuevo las últimas filtraciones de One A7. Ahora pues simplemente comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas. ¡Gracias!